Dilfe, buen día. Le saluda Rubén Atahuchi. ¿Cómo está? Buenos días, mi estimado Rubén, y un saludo muy cordial quienes a esta hora están conectados con este programa. Han habido un cruce de acusaciones, en este caso decretazo contra Luis Fernando Camacho. Por un lado, sus allegados dicen que se están violando sus derechos. Por otro lado, en el lado del gobierno, la Procuraduría General del Estado, el mismo viceministerio de Transparencia, denuncian que el caso tiene vicios procesales. Usted, como asambleísta de oposición en Santa Cruz, ¿qué conoce de este proceso? ¿Qué nos puede decir? ¿En qué fallaron a la hora de acusar a Luis Fernando Camacho? Bien, el día de ayer se tenía que llevar la audiencia del juicio oral que estaba previsto, pero sabemos de que este delito que se ha cometido son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, también debido al decreto 373 que se ha sacado, que se ha dejado a un secretario de gobernador en su ausencia del señor Luis Fernando Camacho, cuando él ha viajado a otro país. Cuando así el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz es bien claro y lo establece en uno de los artículos, mientras esté ausente, el vicegobernador asume como gobernador, mientras dure el tiempo de que esté fuera del país. Entonces, incluso este decreto se ha publicado en la Gaceta Oficial. El mismo gobernador lo ha reconocido que ha sido un error involuntario, pero ya al publicarse los decretos entran en vigencia y el delito se ha cometido, por la cual hoy en día es investigado y el día de ayer se tenía que llevar a la audiencia de juicio oral. Entonces, por la cual en esto no se ha cumplido con todas las normativas vigentes que actualmente existen, él tiene actualmente investigación sobre el caso de los 36 días, el caso de los carros bomberos, también en el caso golpe uno, y estos están en diferentes juzgados, no están en el mismo juzgado por el que está llevando la investigación sobre el caso de Cretazón. Entonces, en estos juzgados no se han presentado los debidos memoriales para que puedan liberar a esta persona para que pueda acudir a su audiencia, sabemos que tiene que viajar a otro departamento, no es más lo mismo que esté aquí en Santa Cruz y pueda acudir a su audiencia, entonces tiene que haber una orden específica a uno de estos juzgados, y no se han hecho esos trámites por los cuales entonces no ha podido ser trasladado este señor al departamento de Santa Cruz para estar vía presencial en su audiencia, que era el día de ayer, que ha sido suspendido para el 11 de abril a las horas 8 y 15 a.m. Y también, viendo la garantía de esta persona, que actualmente fue el mismo de ayer, nosotros como asambleístas departamentales, denunciantes que somos en este caso, hemos sufrido este tipo de agresiones físicas, bueno, verbalmente, también por estas personas que estaban alrededor del Palacio de Justicia, es decir, también que estaban, incluso otras personas que supuestamente eran del MAS, han sido agredidos, justamente están en los medios de comunicación, tienen que haber sido transmitidos, ¿no? Entonces, es por eso que también no había la garantía necesaria para que se pueda llevar adelante de manera presencial, también los presos de la cárcel de Palma Sola, por la cual han sacado un voto refletivo, pidiendo, bueno, no tan de acuerdo que se pueda... A ver, vamos a retomar la comunicación. Ahora sí. O entrar en su sombra, o tal vez generar un caos, se ha pedido nosotros mediante un memorial también que hemos presentado, pidiendo que la audiencia sea de manera virtual y pueda evaluar el juez en este caso, ¿no? Asambleísta, a ver, usted que es legislador de la oposición, seguramente la oposición está coadyuvando en las investigaciones y en las denuncias, ¿han pensado en algún momento presentar este recurso para que los otros juzgados que llevan otros procesos contra Luis Fernando Camacho puedan manifestarse en relación a este caso específico de traslado en el caso de Cretazo de Camacho hacia Santa Cruz? En este caso, quien tiene que hacer el trámite, para él, a los abogados, el señor Luis Fernando Camacho, en los otros casos tiene que presentar un memorial como corresponde, y esto tendrán que invocar audiencias y es que así amerita después la libertad para que pueda ser trasladada a Santa Cruz. Entonces, si en caso de que no sea aceptado, entonces va a ser difícil. Entonces, en ese caso habría que buscar otras vías, ya que hoy en día, pues, la tecnología tenemos avanzada que se puede llevar a esta audiencia, ¿no? Y así también no generar ese caos que estas personas quieren hacer, ¿no? ¿Qué pasaría si este señor, al ser trasladado de Palma Sola al Palacio de Justicia para su audiencia, pueda ser rebasado por la misma gente porque se han autoconvocado? Entonces, yo no lo veo conveniente. Sabemos que una vez que ha sido detenido esta persona, incluso ellos han hecho, pues, unas movilizaciones, han quemado a la fiscalía, han quemado vehículos, han... El del DIPRECON, que es parte de las oficinas del Ministerio de Gobierno, han sido quemadas también los vehículos, han hecho bloqueos y otras instrucciones que han sido saqueadas. Entonces, hoy en día, no queremos eso que pueda suceder nuevamente, y es por eso que se ha pedido que la audiencia que sea de manera virtual, ¿no? Bueno, usted entonces, como asambleísta y su bancada, están coadyuvando en estos recursos también, porque ayer el procurador decía, el domingo más bien, de que hay muchos vicios procesales. Ayer también la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, también planteó de que hubo una serie de vicios procesales. Y el mismo subprocurador, el señor Condori, decía que en la audiencia de ayer, la Procuraduría no logró que el juez pueda considerar estas observaciones. ¿Usted asistió ayer a la audiencia? Sí, hemos estado presentes ayer en la audiencia desde su inicio, y por la cual el juez no ha considerado, pero también creo que los informes han sido remitidos el día de ayer. Entonces, el juez lo que ha dicho es que una vez nosotros tenemos el plazo establecido para poder considerar esto, y se va a hacer una revisión minuciosa, y así también. Pero ya ha sido la audiencia de manera presencial, fijada para el 11 de abril de este año a las 8 y 15 de la mañana, ¿no? Entonces, seguro para eso tendrían que hacer los procesos, los trámites correspondientes, y así también lo van a liberar de los otros casos que él actualmente está siendo investigado, ¿no? Ahora, seguramente habrá tiempo para reparar estos vicios procesales, un mes más o menos, hasta que se instale esta audiencia de apertura del juicio oral. ¿No cree usted que el juez esté actuando, digamos, omitiendo estos recursos presentados por la parte acusadora? Bueno, creo que el juez no está haciendo las cosas como las tiene que hacer, porque hoy en día también tiene que velar la... Paz y tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, el juez no está valorando el peligro que significa el traslado de estas personas a este departamento, y no está también, no está viendo también... Bueno, hoy en día hay tecnología, mediante eso se puede llevar adelante esta audiencia. Entonces, ¿por qué el juez tanto se está empecinando de poder trabajar a esta persona? Siendo que hay antecedentes de que le ha ocurrido lo que puede ocurrir. Entonces, creo que el juez tiene que valorar una vez más, ver esta situación, y esperemos que no se pueda parcializar, ¿no? Porque él, lo que ayer hemos notado, es justamente eso. Entonces, yo creo que para la próxima audiencia tiene que valorar todos los documentos necesarios que lleguen a su despacho, y así pueda hacer un trabajo eficaz, y que hoy en día, lo que eso es lo que se quiere, ¿no? Ahora, ¿qué recursos van a presentar con tal de, quizás, en su propósito de impedir el traslado de Camacho hasta el 11 de abril? Nosotros, justamente, el día de hoy, vamos a ver con los asesores qué es lo que corresponde presentar, en este caso, si hay algún memorial pidiendo que se pueda llevar de otra forma a la audiencia, y también, pues, lo que hoy en día, si están siendo observados, algunas cosas que se han presentado, lo que ha hecho la viceministra, todo eso tiene que ser usado por los mismos abogados que están llevando el caso y también los abogados defensores, porque si no se resuelven esto, tampoco se va a poder instalar y llevar la audiencia adelante, ¿no? Es un buen recurso el requerir autorización expresa para la eventual salida de Camacho de Chonchocoro en los juzgados que investigan el caso Carro Bomberos, el caso del paro de 36 días y el caso Golpe de Estado 1? Bueno, sí, lo que tiene que hacer es liberar esto, pero yo lo dudo que pueda andar a liberar, porque en esto tienen una atención preventiva por la investigación que se ha hecho, incluso algunas personas se han sometido a un proceso, incluso se le ha dado sentencia en el caso del Golpe 1, no las personas que han actuado con él, entonces, hoy en día, veremos qué es lo que pasa durante ese mes, tienen tiempo para poder hacer los trámites correspondientes, ¿no? Ahora, ¿cómo ve usted la gestión del vicegobernador Mario Aguilera? Nosotros leyendo el artículo 25 del Estatuto Departamental de Santa Cruz, en esa ocasión entendíamos de que él debía asumir la gobernación mientras Camacho estaba de viaje en Brasil, sin embargo, fue el secretario, el señor Miguel Ángel Navarro, que asumió esas funciones de acuerdo al decreto 373. Para el contexto, nada más, para nuestra audiencia, ese decreto apareció en la Gaceta Oficial, fue retirado, estaba firmado por el mismo gobernador y el mismo secretario que recibió la asignación, en este caso Miguel Ángel Navarro, de repente desapareció el mismo vicegobernador de entonces, Mario Aguilera, decía que lo vi, saqué una copia y de repente desapareció, y el caso en que habrá quedado seguramente Dilfe nos va a aclarar, porque tenía que investigarse también a quién subió, el problema no era a quién subió a la Gaceta, lo hizo seguramente por los trámites que corresponden, porque el decreto ya estaba firmado. Dilfe, a ver si nos recuerda ese pasaje. Seguramente, como le decía, prácticamente el artículo 25 del Estatuto es bien claro, tiene que asumir en cualquier situación que pueda dejar la primera autoridad del departamento salir a otro país, asume el vicegobernador como gobernador en su presencia, pero hoy en día no sucedió eso, esa fecha, ¿no? Entonces, por la cual, pues se ha dejado a un secretario, que es al señor Miguel Navarro, como gobernador del departamento. Ahí se ha cometido el delito después que ha sido publicado, todo esto en la Gaceta Oficial, sabemos de que esto, una vez publicado, entra en vigencia cualquier ley que se ha promulgado y publicado, ¿no? Entonces, en este caso, hoy en día, bueno, ellos mismos han reconocido que se ha publicado por un error involuntario, pero ya es delito de reconvertido. Entonces, por eso que la denuncia que nosotros hemos presentado se le ha hecho con todos los argumentos necesarios, por la cual hoy en día las leyes están para poder cumplirlas, sino que no hacer a gusto y capricho como uno quiere o a uno le da la gana. Para eso está el Estatuto Económico, está la Constitución Política del Estado, y otras leyes, pero siempre estas personas han querido hacer lo que hoy en día es lo que los pegan y ganan. Hoy en día no es decir, no es lo mismo manejar tu empresa o ser un empleado público, una primera autoridad. Hay normas, hay leyes que tienen que cumplir. Por ejemplo, si quieren hacer una compra, no pueden matar y poner a ver los recursos y comprarlas, porque hay procesos que hay que seguir para poder hacer la compra. Ahí es eso, y hoy en día incluso este señor está querido hacer hasta el último lo que ha querido. Hoy en día hay un gobernador que tenemos en ejercicio, que es el señor, el arquitecto Mario Aguilera, y esperemos de que esto se pueda cumplir. Y también lo ha dicho el día de ayer, textualmente, bueno, yo he venido, él está como testigo, que él va a decir la verdad, lo que ha sucedido, lo que ha pasado, lo que es la cible, él ha afectado en este caso cuando él debería de asumir. Lo que hace prácticamente es que se ha borrado su autoridad cuando el asilo establece el estatuto. Entonces, es por eso que se ha presentado, esperemos de que también se pueda dar una sentencia contra estas personas que han incluido en este delito. Si hoy en día pasó esto y mañana pueden pasar otras cosas, por lo cual se pide, nosotros estamos pidiendo que se debe dar sentencia a estas personas. Asambleísta, cierto, el vicegobernador de entonces, ahora gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, dijo que ha sido citado como testigo. Estuvo ayer, nos cuenta usted, ¿y qué espera de sus declaraciones en el caso? Bueno, estuvo presente, el día de ayer estuvo presente el señor Mario Aguilera como testigo, y son varios testigos que se han ofrecido para que puedan estar presentes, estaban todos los testigos, entonces el día del juicio oral que se vaya a instalar para estar presente. Entonces, por la cuadra, también nosotros, con la cual el premio se va a dar si o si se ha cometido un delito. En esto se tiene que dar una sentencia, de acuerdo a lo que corresponde, son seis años de cárcel contra estas personas, ¿no? Y, ¿por qué? Porque las leyes hay que cumplirlas, hay que cumplirlas, están para eso, no a gusto y capricho hacer lo que uno quiere, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no?